Así es, Malcom, gracias. Hoy vengo con un tema muy importante y en tema central me acompaña la doctora Ana Suazo y vamos a estar tocando un tema de mucha relevancia y a la vez puede ser algo polémico y vamos a estar hablando sobre las relaciones amorosas dentro del trabajo. Buenos días, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, muy bien, gracias a Dios y sí, súper interesante, ¿verdad? Yo creo que este tema de las relaciones ya sea interpersonales o de pareja en el trabajo es de suma importancia tocarlo y que muchas veces es un problema para recursos humanos, ¿verdad? Bueno, cabe mencionar, vamos a empezar, yo voy a dar desde el punto de vista también algo legal para tocar y desglosar un poquito más este tema. Hay que tener en cuenta y hay que ser muy responsables con este tipo de acciones y de relaciones. Uno, saber tener la madurez para poder sobrellevar cada situación y separar lo que es la relación laboral con la relación amorosa. Dos, también habría que ver el reglamento interno de la empresa en la cual sí permite este tipo de relaciones o no. Ahora bien, desde su punto de vista, doctora, ¿cree usted que este tipo de relaciones son correctas? Desde mi punto de vista y por las experiencias que he tenido con personal, se vuelve algo bien complejo, ¿verdad? Entonces, para mí no es recomendable, no es una camisa de fuerza, pero que sí no es recomendable por el hecho de que hay mucha transferencia y contratransferencia en el sentido de que las cosas personales las estamos llevando al trabajo, ¿verdad? Y que muchas veces eso entorpece el trabajo, ¿verdad? O la dinámica del grupo que se puede tener en el trabajo. Entonces, lo recomendado es que no se dé, pero que es algo inevitable cuando la mayoría del tiempo se pasa ahí, ¿verdad? Entonces, muchas parejas salen de lugares de trabajo y que sea de manera sana, pero hay otras parejas que llegan a una terminación y que una o ambas personas deben de salir de la empresa. Creo que como usted bien mencionó, muchas parejas salen de lo que es el ámbito laboral y hasta cierto punto es correcto, siempre y cuando no interfieran en lo que es la vida laboral uno del otro. Ahora bien, doctora, ¿cuál es, desde tu punto de vista o lo que le ha tocado en su experiencia, cuál ha sido la mayor problemática con la que usted se ha enfrentado de casos que le han llegado a decir, no, es que por esto, esto, esto y esto, es que no tenemos ya una buena química y ya nos llegó a afectar en lo que es la vida laboral? Muchas veces es por celos, por celos entre compañeros, de hecho, o también está la parte de competencia, ¿verdad? Quizás está en una misma área de trabajo y uno asciende, el otro no, o dentro del mismo equipo de trabajo, la cercanía con una o él o ella, ¿verdad? Se acerca más a las compañeras o viceversa, a los compañeros, ¿verdad? Entonces, comienzan los problemas de comunicación también, ¿verdad? De no quiero que te debes con X persona o no me gusta cómo te trata fulanito, fulanita, ¿verdad? Entonces, ya comienza a haber un celo ahí y un distanciamiento, un aislamiento social, en el que ya cuando se trata de trabajo, entonces ya hay una fricción, ¿verdad? Claro que eso es importante. Ahora bien, ¿cuál sería la mejor manera de poder sobrellevar este tipo de situaciones? ¿Cuáles serían los parámetros o los indicios correctos para decir, bueno, estos son los márgenes y usted podría optar por llevar una relación laboral y sentimental sana? Aquí lo primero es saber separar lo que es fuera de trabajo, del área laboral y lo personal. Cuando usted va a tener una relación de pareja, en su trabajo, la relación debe ser de trabajo, ¿verdad? Porque si no, entonces está esa pequeña línea en la que usted comienza a hablar de cosas sentimentales en el trabajo, entonces ya pierde la línea de lo que está haciendo en el área laboral, ¿verdad? Entonces, deja de cumplir con sus metas, etcétera. Entonces, el separar lo que es laboral con lo personal. Usted, fuera de los portones de su trabajo, puede hacer X cantidad de cosas, pero cuando está en el área laboral, límítese a su trabajo, ¿verdad? Y de igual manera que la comunicación, todo lo que sea de trabajo, háblenlo ahí en el trabajo. Y fuera de, también cuide ese límite para que no haya esa fricción. Creo que es un punto muy importante el saber delimitar las funciones que nos corresponden en esta ocasión. Como ya lo mencionó la doctora, hay que tener esa madurez para tratar este tipo de temas. Y si usted va a saber sobrellevar este tipo de relaciones interpersonales o amorosas dentro del trabajo, como ya lo mencionó ella, lo que es de trabajo, háblémoslo en el trabajo. Lo que es la vida amorosa y nuestros sentimientos y nuestra vida cotidiana, háblémonos en casa, en un restaurante, en una cita o qué sé yo. Creo que es bien importante para usted saber identificar, por ejemplo, si yo tengo un problema dentro de lo laboral, resolverlo en lo que es en lo laboral. No llevarme esos problemas a casa, ni viceversa, ni los de casa. Llevármelo a lo que es la vida laboral. Ahora bien, doctora, ¿cómo podemos nosotros apaciguar? Porque si estamos sabiendo de que tenemos una relación con alguien y queremos eso de saber las muestras de cariño, los buenos tratos, porque siempre es importante saber llevar esta relación por los chismes de pasivos también, que es muy importante, no dar de qué hablar, porque tal vez si en empresas dan los estatutos o el reglamento interno no lo permite, ¿cómo saber llevar este tipo de situaciones? ¿Cómo hacer para poder nosotros también tener un autocontrol a este tipo de cosas? Sí, aquí es, y por eso las habilidades sociales es parte de los pilares de la inteligencia emocional, ¿verdad? Saber, autorregular mis emociones de manera que pueda, claro, se ve una diferencia de trato, ¿no? Porque es una persona especial con la que usted está tratando, pero tratar en la medida de lo posible de todas las muestras de cariño, realizarlas fuera del área laboral o también sus tiempos de almuerzo, si usted va a almorzar con esta persona, ok, perfecto, que no vaya a ser demasiada melosidad, por decirlo así, en el área laboral, que eso también, porque no solamente es una muestra de cariño, sino también puede llegar a ser un distractor, ¿verdad? Dependiendo del área en el que usted esté trabajando y que esto le haga a usted fallar en su área laboral. Entonces, necesita usted focalizar, ¿verdad? Enfocarse en su trabajo y saber que en el trabajo son compañeros de trabajo, ¿verdad? Ya fuera del trabajo, usted puede hacer con su pareja lo que usted quiera, pero es tener ese cuidado. Y de igual manera, los rumores de pasillo, que muchas veces se da y más cuando hay parejitas, por eso leo ya sea la ventaja o la desventaja de recursos humanos, porque ya tiene que estar lidiando también con este tipo de temas y que muchas veces o hay peleas o ven escenas y los compañeros andan comentando. Entonces, eso usted lo puede evitar teniendo este límite, ¿verdad? Este no estar queriendo tener situaciones amorosas en el área laboral. Sí, creo que uno tiene que tener esa inteligencia emocional, como ya lo mencionó usted, saber delimitar lo que son las relaciones amorosas y laborales, que también habla del tipo de profesional que uno es. Porque si uno sabe delimitar y sabe decir hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, también doy mi toque de profesionalismo a lo que es mi trabajo. También menciono de las cosas importantes en las cuales yo me enfoco, porque no estoy distrayéndome en cosas que no corresponden en lo que es el área laboral. Creo que más que todo pasa por eso. Uno, saber el tipo profesional que uno es. Dos, saber tener inteligencia emocional para saber delimitar lo que es cada una de las funciones dentro del área laboral y el área amorosa. Y tres, es importante también leer poquito de lo que son reglamentos internos de cada empresa para que usted no pueda llevarse un fiasco en cuanto a este tipo de temas. Así que muchas gracias, doctora, por estar nuevamente aquí con nosotros, siempre tocando temas de mucha relevancia a lo que es este tipo de contenido, a lo que usted que está en casa, yo sé que le llama la atención. Así que una vez más, se sabe que tiene las puertas abiertas acá, lo que es la casa de café caliente. Así que también quien se encuentra ya preparada del otro lado del set y lista para traernos mayor información y mayor noticias en esta mañana es mi querida compañera Woldi, así que vamos contigo. Gracias.